Comenzamos realizando una división central hasta la altura de la coronilla, dividimos los laterales y el resto de cabello lo sujetamos con una liga por el momento. Vamos a tomar una distancia de aproximadamente 3 dedos de ancho y ahí donde marque vamos a realizar una división en forma recta de esta manera. Separamos esta sección por el momento y lo que resta de cabello lo sujetamos con una liga provisionalmente. Y prácticamente los mismos pasos que hicimos aquí lo haremos del otro lado y así es como nos tiene que quedar. Vamos a trabajar con la sección del lateral izquierdo y lo vamos a dividir en 3 partes iguales, cada sección debe medir aproximadamente 2 dedos de ancho. Una vez que hemos terminado haremos lo mismo en la sección del lateral derecho y en total nos tienen que quedar 6 secciones. Y ahora vamos a colocar una liga en las 2 primeras secciones, después vamos a tomar este mechón y lo vamos a dividir en 2 partes iguales. Lo siguiente que haremos será tomar este mechón y lo vamos a unir a esta sección con una liga. Y el mechón que nos queda lo vamos a separar por el momento. Hacemos lo mismo con esta coleta, este mechón lo unimos a esta sección y el otro lo separamos. Haremos lo mismo con esta coleta, dividimos en 2 partes iguales, este mechón lo unimos a esta sección, el otro lo separamos y así es como nos tiene que quedar. Haremos lo mismo con esta coleta, dividimos en 2 partes iguales, este mechón lo vamos a unir a esta sección y el otro lo separamos por el momento. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a trabajar de este lado y vamos a dividir en 2 partes iguales esta sección, realizando una división en forma recta de esta manera. Ahora vamos a peinar hacia atrás el cabellito para realizar una coleta, vamos a colocar una liga de esta manera y haremos lo mismo con la otra sección. Ahora vamos a tomar el primer mechón que separamos y lo vamos a unir a la segunda coleta con una liga de esta manera. Ahora vamos a tomar el segundo mechón que separamos y lo vamos a unir a la primera coleta con una liga de esta manera. Y prácticamente lo mismo que realizamos de este lado lo haremos en la sección de lateral derecho. Solté el resto de cabello y ahora voy a aplicar un poquito de aceite super oleo 8 de la marca Garnier para aportarle brillo, suavidad y además proteger el cabello del calor. Podemos dejar así lacio el cabello o también podemos realizar unos hermosos caireles. Y por último vamos a decorar el peinado con los accesorios que más nos gusten. Y listo, así es como queda nuestro primer peinadito, como pueden ver es un peinado super bonito y fácil de hacer. Para la segunda versión vamos a separar las coletas y con el resto de cabello vamos a realizar una coleta alta bien peinada y pulida. Ahora vamos a tomar esta coletita y la vamos a partir en dos y vamos a realizar una trenza tornillo hasta llegar a la coleta posterior. Y así como realizamos esta trenza haremos lo mismo con el resto de las coletas y después las vamos a unir a la coleta posterior con una liga de esta manera. Lo siguiente que haremos será quitar el excedente de trenza, para eso vamos a retirar las ligas de esta manera. Lo siguiente que haremos será realizar una trenza básica de tres cabos, para eso dividimos el cabello en tres partes y comenzamos a tejer a lo largo del cabello. Al final vamos a colocar una liga y después lo vamos a enrollar alrededor de la coleta de esta manera. Y para sujetar esto que acabamos de hacer vamos a colocar unos pasadores de esta manera. Y ya por último vamos a decorar el peinado de la manera que más nos guste. Y bueno amigas y amigos esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado ambas versiones. Si es así no olviden suscribirse y darle manita arriba a este video. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan, hasta un próximo video. Bye!